Si me dejo yo me he llegado, que nadie se quiera de los negros a volar Dice Y ya Si me dejo yo me he llegado, no me dari liberated, no me ayudas a ver como el amor No lo sabes Buen party no montamos el monte ¡Hey! Buen dinero de这么, muy bien Buen dinero, pu Ohio, pu Este Defado Buen dinero de pudding De este dep devendo Buen otra party no montamos el monte Bienvenidos, cinco letras Música Hayan, con tu sable caliente, cuando te mires al limónолes como te sientes. ¿Quién sabe que de tu pari no montamos la bote? Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Tu pari no montamos la bote. Soy mayor hombre. Te quiero, te quiero, te quiero. voy a poner encima a lo que sea por tanta intensidad a mi bebé, a mi bebé, a mi bebé, a mi bebé, a mi bebé se me va a cerrar con los tracos puestos si tú estás dispuesta, pues yo soy dispuesto quédate conmigo y no puedo aprender solo quédate con mi bebé púcame del lado de la brisa, la brisa, la brisa y te viene de brisa, dale el lento lento, 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 lento traemos ocho horas de entretenimiento, mami En el cuarto, un chico en el volumen del rado, con el callejón sincera de lo que vamos a hacer. Y allá, me quedé caliente y cuando querías tu hijo, me quedó con el bebé, y yo se paro y no montamos el bebé. ¡Lleva! ¡Méteré! ¡Oh! 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 Vamos a montar con el rock Ok Lewis Este leíto es mío Este leíto es mío Este leíto es mío Escucha, escucha Ya gane, ya gane aquí Una bulla en el lado Ok, ahora lo vamos juntos con el coro Hizo así Si metes el rock Si metes el rock Si metes el rock Si metes el rock Si metes el rock